No puedo, ay yo nunca, nunca había llorado Ay, menos de dolor Ay, ni nunca, nunca, nunca había tomado Menos por un amor ¿Por qué me hacen llorar y te burlas de mí? Si sabes tú muy bien que yo no sé sufrir Yo me voy a emborrachar, a no saber de mí Que sé cuándo yo estuve, que hoy me emborraché Por ti Bueno, por ti no, por la herida, por el llegar Ay, güey Orlando, dices que me quieres pendejo y me tienes aquí trabajando, estúpido Lo que me hubieras invitado, güey Ay, si yo nunca, nunca había llorado Y menos de dolor Ay, nunca, nunca, nunca había tomado Y menos por un cabrón ¿Por qué me hacen llorar y te burlas de mí? Oído el siguiente Ray Si sabes tú muy bien que yo no sé sufrir Yo me voy a emborrachar, a no saber de mí Que sepan que hoy estuve, que hoy me emborraché Por Fepiño, pero no está ¡Mierda! Si es lo que se perdió con... ¡Eh! ¡Lo estamos regenerando! ¡Bravo! San Antonio es anónimo Ven, perra Vamos a parar Perra, perra Dame la cigarra, por favor Damela, damela Todos me hacen bullying a mí Oye, no Este, le quiero enseñar los tipos de abrazos Ay, güey, si parecemos ¿Semos o nos parecemos? No, somos hotos Que su mamá sepa, culero Que sepa que es mi suegra desde hace muchos años Que su mamá sepa, culero